que suponga la vulneración de la Constitución y del ordenamiento jurídico para que tengan la respuesta del Estado de Derecho para defender la democracia y la ley. Que la sede del Partido Popular había sido un problema. Qué bonita os ha quedado la reforma de la sede para haberla pagado con dinero negro. A la primera planta lo sabíamos casi todos. Y habrá que verlo. Lo había sido para Hacienda. Pues un todito fiscal le corresponde a los arquitectos. Lo está siendo para el Partido Popular. Lo puede confirmar por lo menos si ha acabado de entregar toda la documentación. Y lo fue para el Ayuntamiento. Porque el Partido Popular no habría pedido ciencias de horas para la reforma. Porque no haríamos un fraude de 215.000 euros a este caso. Genova 13 es un quebradero de cabeza para el Partido Popular desde que el juez Ruz empezó a sospechar que fue pagada con dinero negro. Ni se ha llevado una doble contabilidad ni se oculta ningún delito. La contabilidad del Partido Popular es única. Única y coincidente con los papeles de Bárcenas. Donde el juez encontró que en la segunda planta se invirtieron 195.000 euros. Los mismos que aparecen en las anotaciones del ex tesorero. O en la tercera, 235.000. Que también están en los famosos papeles. Este partido solo tiene una contabilidad. Los papeles o las cuentas que tengan otros serán de otros. Pero es que son idénticas. En la cuarta fueron 200.000 euros de pago complementario a una factura que Bárcenas colocaba junto a las iniciales GU. Las de Gonzalo Urquijo, arquitecto de la obra. Eso es tan absurdo como si la contabilidad fuese mía. De mi dinero, desde luego, yo no pago la obra del PP. Según la investigación, el arquitecto cobró 1,7 millones de euros en negro. ¿Quién se los pagó? No lo sabe Rajoy. En el partido no lo sabe. No estaban en la contabilidad del partido esas cosas. Tampoco lo sabía Ángel Aceves, que negó ante el juez conocer al arquitecto. Ese que aparece saludándole en esta foto junto a Rajoy y a Bárcenas. Muy buenos días, gracias. Si juntamos el dinero pagado en B y en A, la sede de Génova costó casi 5 millones y medio de euros. Barata si tenemos en cuenta que desde entonces se ha usado por dentro, por fuera. Celebrar elecciones, rellenar cientos de telediarios y poner en un brete a los políticos. Pero no, no, no... Por tanto, una sede tan versátil como lo sería una navaja. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.